Olímpica. Habrá tarifa única de carreras de taxi para el día sin carro. Las empresas de taxi en la ciudad de Montería acordaron con la alcaldía que habrá un precio único en la carrera este 22 de septiembre cuando se cumpla el día sin carro y sin moto en la ciudad. El precio acordado es de 6 mil pesos y se podrán identificar los stickers del día sin carro. Los mismos taxistas grabaron un video en el que le piden a los ciudadanos los identifiquen en las calles de la ciudad para que no abusen ese día con las tarifas.